Hola chicas y bienvenidas nuevamente a este canal El día de hoy les voy a compartir unas ideas de peinados que están súper bonitas Estos peinados los puedes utilizar como ya vieron en el título Las chicas que tengan el cabello súper súper cortito También estas ideas van para las chicas de cabello mediano y las chicas de cabello largo como yo Así que sin más que hablar, vamos a comenzar Voy a comenzar dividiendo mi cabello en dos partes Ahora en dirección de la orejita voy a trazar nuevamente otra división Y también este cabello lo vamos a dividir en dos partes Aquí podemos utilizar nuestra creatividad usando hulitos de colores para que el peinado se vea más bonito o resalte más Entonces lo que vamos a hacer aquí con este cabellito es una trencita Ahora vamos a dividir nuevamente este mechón Con el de arriba vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento anterior Y con el mechóncito de abajo, ese lo vamos a dejar así Ahora que nuestras trencitas están completamente terminadas Vamos a hacer exactamente este mismo procedimiento al otro lado Con este peinado tenemos dos opciones Lo podemos dejar así y a continuación les voy a mostrar otra forma que es una de mis favoritas para mi día a día Aquí vamos a utilizar unos ganchitos y los vamos a estar colocando de esta forma Y listo ¿Qué opinan de la segunda opción? Si por alguna razón se les complica colocar los ganchitos lo pueden hacer también con hulitos Para nuestro segundo peinado vamos a hacer también algo muy muy sencillo Voy a dividir mi cabello por la mitad y nuevamente voy a trazar otra división de cabellos Con esta división lo que vamos a hacer es dividirla nuevamente en dos partes Pero la vamos a dividir por la mitad Y voy a colocar unos ganchitos de color rosado para que resalten en mi color de cabello Nuevamente voy a hacer otra división al otro lado Con los mechones de atrás lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo Pero ya les voy a mostrar a continuación porque lo vamos a hacer de una manera más diferente Ahora con estos dos mechones lo que vamos a hacer es lo siguiente Voy a cruzar en X un mechón de la parte de enfrente con un mechón de la parte de atrás Y así sucesivamente vamos a hacer con el otro lado Ahora lo que voy a hacer es como un semi recogido o una media colita Voy a tratar de llevarme todo ese cabellito de la parte de enfrente Y sostenerlo en la colita de la parte de atrás Como pueden ver yo atallo bastante bastante con estos mechoncitos Que apenas están saliendo Así que voy a tratar voy a hacer todo lo posible Por llevarlos todos todos a la parte de atrás Como pueden ver el peinado queda bastante bastante bonito Ideal para las chicas que no les gusta andar su cabello en la parte de enfrente Este peinado al igual que el número uno lo podemos utilizar de dos formas Y ustedes me cuentan cuál les gusta más Para nuestro tercer peinadito lo que vamos a hacer es dividir nuevamente nuestro cabello en dos partes Y lo voy a peinar muy bien para que este mechón quede bien definido Así que ahora vamos a sacar nuestro primer mechón Y este al igual que los otros peinados lo vamos a estar dividiendo en dos partes ¡Gracias! 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 Y hasta aquí llegamos con el video de este día Espero y estas ideas les sea de mucha utilidad Bendiciones para todas Y recuerda que yo las espero en un próximo video Bye Si te gustó este video no olvides dejar tu manito arriba Y por supuesto suscribirte